Música Sin importar lo que pase, el tiempo no se detiene Y pronto estaremos en el 2018 Le quedan pocas horas al presente año Y es inevitable que invada el sentimiento de nostalgia Se acaban los 12 meses de 2017 Pasó mucho, pasó poco, pasó de todo No importa, ahora ya es parte del recuerdo Y lo importante es mantener la vista al frente Si hablamos del bendito país que habitamos Definitivamente pasó de todo Y todo lo tuvo usted amigo televidente Siempre de una forma diferente Acá en T13 Noticias Le dimos cobertura a las noticias más impactantes del presente año Lamentablemente muchas veces se trató de malas noticias Debido a que la violencia parece imparable en este país Hablamos de otro año Marcado también por accidentes de tránsito Las tragedias naturales no faltaron una vez más Y se reportaron importantes capturas Hubo mucha información en los tribunales de justicia La salud pública jamás deja de ser noticia Hubo manifestaciones que paralizaron la economía nacional Hubo escándalos y secuelas Gracias a Dios También cubrimos y presentamos buenas noticias Actividades altruistas Siempre con el sello de la televisión guatemalteca Los llamados a la solidaridad jamás quedaron en el vacío Y gracias a Dios Hoy podemos celebrar que durante otro año Alcanzamos nuestros objetivos centrales Informar, entretener y llegar a los 22 departamentos Gracias a la señal satelital de la televisión guatemalteca Somos T13 Noticias Y hoy en nuestra última emisión de 2017 Alzamos la vista al cielo Para darle gracias a Dios Por la oportunidad de hacer lo que nos apasiona Gracias a usted amigo televidente Por su preferencia Gracias por estar siempre en sintonía Gracias por sus comentarios a través de las redes sociales Gracias Gracias Guatemala El 2017 agoniza Pero no importa Nosotros estamos ya pensando En nuestra emisión en vivo Del próximo lunes La primera de 2018 Y nuestras bases Siguen firmes Dios Lealtad Y servicio al pueblo